España está clasificada para los octavos de final del Eurobasket 2022 tras ganar a Montenegro en un partido marcado por una gran primera mitad. Pero hoy toca analizar qué ha hecho bien España, qué ha evolucionado respecto al encuentro ante Bélgica y qué debe hacer los de Sergio Escariolo si quieren ser primeros del grupo y pasar con un cruce a priori algo más sencillo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es primera y esto creo que es algo muy importante para los de Escariolo después del tropiezo del pasado domingo ante Bélgica. Todas las claves del partido, jugadores que me han gustado, jugadores que me han decepcionado, cosas para mejorar de cara al futuro las comentamos aquí. Jornadas maratonianas en las que nos estamos dando, vídeo a las 11, vídeo a las 5, directo en Twitch, todo para estar disfrutando y tener una cobertura completa del Eurobasket 2022. Si yo, ¿qué necesito? Que te suscribas por aquí abajo y que me acompañes, que comentes, que mandes este vídeo a gente que le guste el baloncesto y que hagáis que esta comunidad sea cada vez más grande y que llegue cada vez a más gente. Bueno, victoria 65-82 para la selección española que yo creo que hay que hablar de dos fases. La primera parte y la segunda. La primera parte ha sido un espectáculo. La selección española que yo creo que ha aprendido la lección de lo que le pasó el pasado domingo en el que físicamente no llegó tan bien, en el que yo creo que pecó en algunos momentos de no tirar de los valores que les habían hecho grandes en este campeonato a nivel defensivo, a nivel de reparto de juego y se ha visto también que ha habido cambios por parte de Sergio Escariolo. Lo primero en el quinteto, Juan Chalbanco, que es la pría que sucede, entra Jaime Pradilla en el 4, que por cierto ha estado muy bien de inicio, y también la incursión de un jugador como Jaime Fernández, que ha vuelto a ser titular después del primer partido, es decir, Lorenzo Brown, Jaime Fernández, Xavi López Arostegui, Jaime Pradilla y Billy Hernán Gómez. Con eso, España ha competido muy bien. España ha jugado un buen baloncesto y ha salido muy fuerte. Para mí ha habido varias claves. Uno, el dominio reboteador. Ha acabado 26-41 el rebote, pero ha habido un momento que llevaba 0-12 en rebote España. El gran acierto de tiro exterior por la buena ocupación de esquinas de España, que ha tenido un gran acierto de la parte de Juancho y especialmente de Darío Brizuela, que ha acabado con 16 puntos al descanso. Y luego creo que el juego de los interiores, que también ha estado bien, de la mano de Lorenzo Brown, que ha sido el paro. Hoy Lorenzo Brown, que tenía molestias en el hombro, ha jugado un buen baloncesto. Ha equilibrado al equipo. Ha acabado, tengo por aquí los datos, con 12 puntos y con buen ratio de asistentes. Ha acabado con 7, con un más menos de más 17 con el en cancha. Ha permitido que el juego fluyera. Ha hecho que Jaime tuviera un muy buen papel. Jaime Pradilla, que ha jugado un baloncesto extraordinario. Otra vez este chico, el maño, cada vez que tiene una responsabilidad lo hace bien y se le ha visto muy cómodo en el partido. Y eso ha permitido que Juancho salga de segunda unidad. Luego hablamos del tema Juancho. Billy ha tenido un muy buen partido, sin ser tampoco brillante. Ha jugado 25 minutos el día que más. Casi 14 puntos, 13 rebotes, pero con bastante suficiencia. No siendo el único generador de juego del equipo. Y esto creo que es importante para España. Y luego ha ido apareciendo piezas. Me ha gustado mucho Darío Brizuela, que ha estado en modo microondas. Primer día que le vemos en un modo súper anotador. Ha acabado con 18 puntos. 16 de ellos, como decíamos en la primera parte, con un 4 de 10 en triples. Jaime ha tenido, Jaime Fernández, un buen momento de anotación. Arosto ya ha tenido un buen trabajo defensivo. Pero para mí, creo que esa clave de encontrar más fluya en el juego ha venido. De la mano, del rebote y de una buena defensa. Han controlado muy bien a Boyan Duljevic, que era una de las claves. Boyan Duljevic no ha estado nada cómodo en el partido. Kendrick Perry tampoco, aunque ha acabado metiendo y afirmando un 10-9. No ha sido el partido de Kendrick Perry comparado con otros encuentros. Tengo por aquí el dato de Boyan Duljevic, que ha acabado con 3 puntos, que ha sido un triple desde la esquina en un momento un poco de despiste. Y eso ha permitido que España ganara con suficiencia al descanso. Con 53 puntos, ellos ya estaban en una renta de 20. Ha llegado el segundo aparte y hemos visto la versión mala de España. Pero una versión mala en ataque, pero una versión buena en defensa. Que le ha permitido vivir con comodidad. Poder rotar, poder tener descansos y poder saber que en ningún momento el partido es peligraba. Y fíjate que ha habido algún acierto importante por parte de Mikhailovich. Ha habido algún momento de Kendrick Perry, pero España ha ido encontrando sus puntos, sus canastas sencillas. Y ha sabido llevarse el partido con cierta suficiencia. Creo que es un partido balsámico para España y que nos demuestra que este grupo está progresando. Este grupo está aprendiendo. Porque la realidad es que siguen teniendo muy pocos kilómetros de Euroliga en las piernas. Es normal que el aficionado se ilusione por la victoria ante Georgia por una manera clara. Es cierto que yo creo que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza perder con Bélgica. Porque esta España ya no es intocable. España puede perder con cualquiera porque ya no tiene sus grandes talentos de baloncesto FIBA. Y yo creo que es positivo ver cómo esta selección de cara a un rival duro como Montenegro le ha ganado. Y en ningún momento ha habido la sensación de que Montenegro fuera a llevarse el partido. Y eso creo que habla muy bien de la selección. Hemos hablado de lo positivo. Creo que Vili ha estado bien. Creo que ha estado muy bien, por cierto, Alberto Díaz en el trabajo defensivo que ha tenido de iniciación muy bueno. Alberto Díaz se está ganando el puesto. Y yo creo que mucha gente que dudaba de cómo este chico que estaba ya cortado, cómo el primer ha podido entrar, se han dado cuenta del valor que le podía dar a Sergio Escariolo como segundo base. Y está funcionando a las mil maravillas. Y ahora dos cuestiones que entiendo que preocupan mucho al aficionado. Juan Chornan Gómez y Usman Garuba. Usman Garuba tiene un problema de confianza terrible, terrible. Porque no mira al aro. Ha habido una jugada en la que ha recuperado un balón, iba votando y prácticamente miraba al suelo así para votar. Y eso es de nota falta de confianza porque Garuba siempre lo había hecho bien, ese tipo de acciones. No tiene confianza para buscar el aro. Está un poco ofuscado. Yo creo que físicamente tampoco se encuentra bien. Creo que este Juan necesita un buen partido de encontrar sus sensaciones de sentirse pleno físicamente. Que tengo dudas de que esté pleno físicamente. Y el otro es Juancho. El otro día, el día de Bélgica, los quita a Billy y a Juancho. Falta el minuto 40. Hoy los saca de suplente. Y ha acabado jugando el partido donde estaban la mayoría de suplentes de la selección española. A mí me parece un mensaje. Sinceramente para Juancho. Tengo por aquí los números. Tampoco son 6.5 rebotes. Pero todos esperamos más de Juancho Nangómez. Y creo que España necesita la mejor versión de Juancho. Tiene problemas en el bote. Tiene problemas de confianza a la hora de penetrar. Le estamos viendo que incluso en tareas que puede ser como el lanzamiento exterior está más errático. Aunque ya ha hecho un 2 de 5. Y es la pieza. Que mañana es Turquía. Que realmente es importante ganar por aquello de ser primero. Y siempre se supone que tienes mejor cruce siendo primero que siendo segundo o tercero. Porque mañana Bélgica lo probable es que gana Bulgaria. Bueno, va a haber un lío. Si gana España es primero. El otro ya lo iremos contando y lo iremos viendo mañana una vez que termine. Pero es importante estar bien. Es tan importante tener a Juancho. Y si España quiere pasar de octavo. Si quiere soñar con unos cuartos de final. Ahí está a un Juancho de 16, 17 puntos en ese partido. Si no, lo va a tener muy complicado. Porque Lorenzo más o menos está. Billy está demostrando que tiene ese nivel. Para poder ser un jugador importante. Una selección. No la gran estrella. Pero un buen jugador de esta selección. Y Juancho tiene que aparecer. Cuidado por cierto al último tema. El tema de Rudy. No he leído nada en el momento que acabo de grabar el vídeo. Pero Rudy se ha dado un golpe. Ha jugado 8 minutos. No ha jugado la segunda parte. Esperemos que sea precaución. Porque España necesita a Rudy de cara al duelo contra Turquía. Y para los octavos de final. Que son el sábado. Eso ya tenerlo claro. A partir de aquí. Bueno. Primer objetivo cumplido. Que Sergio Escalier lo marcó. Lo de estar en Berlín. España va a jugar el sábado en Berlín. Seguro. La duda es ver en qué posición. ¿Es importante la posición? Bueno. Relativamente. Vamos a ver. Mañana va a haber una final. Ya os voy haciendo un poco spoiler del resumen de mañana. Entre Bosnia y Lituania. Va a haber también un duelo. Que se va a disputar. En el momento que grabo el vídeo. No se ha disputado todavía. Entre Eslovenia y Alemania. Que va a determinar muchas cosas. Y mañana ya. El grupo de la muerte tendrá sus posiciones. Realmente creo que a partir de ahora. España. No es favorita contra ninguna selección. Ni con Turquía. Ni con las del grupo B. Es cierto. También os digo. Que igual que puede perder con Bélgica. Le puede ganar a Francia. Le puede ganar a Alemania. Le puede ganar a Lituania. Le puede ganar a Bosnia. La realidad es que ahora mismo España. Ya no tiene esa presión. Porque ha conseguido el objetivo de pasar. Y vamos a ver hasta dónde llega. Este equipo. Yo creo que lo importante es que mañana contra Turquía. Sea capaz de competir. Que Alberto Díaz haga un buen trabajo. Y Xavi López Aroste. Y sobre un jugador como Silarkin. Muy peligroso. Que Chedi Osman no conecten el partido. Que Furkan Kormac tire los tiros bien punteados. Y que Saldi y Sengun. Pues se encuentren con una buena defensa española. Vamos a ver si apuesta por cambios diferentes. Si juega con Garúa y Bili. Si solo tira por Pradía y Bili. Si apuesta por Juancho jugando a Galero. No lo sé. Yo creo que tiene que probar diferentes combinaciones. Y ver por dónde puede tirar la selección española. Mañana. Directo en el canal de Twitch. Estaremos haciéndolo. Y por supuesto al término del partido. Resumen de lo que ha pasado con la selección española. Y ojalá sea una victoria para acabar primera de grupo. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del baloncesto. Y a seguir conectados aquí al básquet. Y os lo veo en comentarios. Hasta luego. Adiós.